La necesidad es uno de los elementos claves en toda negociación y claramente es qué estás negociando. Eso es fácil, es fácil identificarlo, es fácil de saber. ¿Por qué? Porque todo el mundo te dice eso, pero este es el punto de partida. Estratégicamente tenemos que empezar a trabajar acá en la necesidad para encontrar todo, para encontrar bien cómo vamos a ver la solución. Yo quiero ver la solución a este problema, quiero ver cómo puedo lograr esa solución. Y en esto les recomiendo siempre que traten de ver la necesidad de la persona, la necesidad del otro, no solo la mía. El ser humano, como seres humanos, ¿qué hacemos siempre? Vemos mi necesidad. Si no estoy preocupado por lo que me pasa a mí, y eso es totalmente normal. Pero acá estamos transmitiendo, estamos viendo, estamos trabajando con la negociación de forma profesional. Entonces, lo mejor es, sí, comprender la necesidad mía, pero comprender la necesidad del otro es la que me da la ventaja. Quiero tener algo competitivo en la mesa. Y es justamente entendiendo al otro, viendo toda la foto. Y para eso hay una historia que muchos de ustedes ya la conocen, cómo captar la necesidad, cómo captar el problema. Porque el problema, no nos olvidemos, nadie te da el problema. Acuérdense de esto. La gente no quiere dar el problema, porque el problema, si vos lo das, si vos decís cuál es realmente tu problema, vos estás en peligro. Estás en peligro, estás en peligro de estar muy vulnerable. Y yo estoy de acuerdo con eso. No está bien dar el problema, hablar todo. ¿Por qué vas a hablar todo y el otro tiene todas las cartas en la mesa? Entonces, tenemos que ir de a poco. La necesidad es el qué. ¿Qué querés comprar? Un auto. Sí, es fácil. ¿Qué querés comprar? ¿Por una casa? Sí, es fácil. Pero de ahí en más, ¿cuál es el problema? ¿Tiene un dolor o tiene un placer? ¿Tiene dolor por resolver o tiene un placer? Entonces, veamos este caso. Esta es la historia de William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, espectacular. Yo creo que nos sirve muchísimo para entender y para ver realmente el valor que tiene entender y pensar más allá de la necesidad. Había una persona que tenía 17 camellos. Y el hombre tenía tres hijos. Y este hombre muere. De los 17 camellos se los deja a los hijos. Pero él dice, no lo voy a dejar partes iguales. Al primer hijo, le voy a dejar la mitad de los camellos. Al segundo, le voy a dejar un tercio de los camellos. Y al tercero, le voy a dejar un noveno. Entonces, estaban todos los camellos ahí. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo entonces estaban los tres hermanos? Se juntan y dicen, bueno, mirá, hagamos una cosa. Y veamos, la mitad de los camellos es 8,5. 17 dividido 2, 8,5. Bueno, como yo soy el mayor, dame 9. No, dice el otro. No, pará, pará. Dice el más chico. Escuchame una cosa. Si a mí me queda 1,88, a mí me tendrán que dar el camello de diferencia. Entonces, hay un problemita. No es divisible. No los podemos dividir. Se empiezan a pelear los tres hermanos. Hay conflicto. Hay conflicto porque no saben cómo dividir estos 17 camellos en base a lo que el padre les da. Entonces, no hay forma. Entonces, se empiezan a pelear. Se empiezan a llevar mal. Y esto se empieza a... No hay negociación que alcance acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, uno de ellos dice, ¿por qué no vamos a ver a la anciana de la tribu? Vayamos a ver a la anciana y hablemos con ella. Le preguntemos qué es lo que ella haría en este caso. Y los otros, ¿qué tienen para perder? Dice, bueno, vamos. Cuando van a ver a la anciana, la anciana dice, mirá, dice, esto te lo dejó tu padre. Dejó 17 camellos. Yo no me puedo meter. Yo creo que él lo ha dejado a propósito de esta forma. Dice, lo único que puedo hacer yo es regalarle un camello. Y los hermanos dicen, no, no queremos más camellos. Si lo estamos matando por los camellos. Dice, pero no, llévenselo, llévenselo. Y se sientan y dicen, ¿qué hacemos con tantos camellos? Y dice uno, pará, 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 pará. Dice, 18 camellos dividido 2, ¿cuánto da? 9. 9. Ahí está, listo. Por fin, el mayor, tenemos 9 camellos. No hay que cortar ningún camellos al medio. Le damos 9. Y el segundo dice, bueno, ¿cuánto es 18 dividido 3? 6. Bueno, bárbaro. Entonces, te pongo a dar 6, 9, 6. Y el otro, y el joven dice, escúchame una cosa, 18 dividido 9 es 2. Así que me pueden dar 2 camellos. Antes era 1.88, ahora son 2. Bárbaro. Me llevo los camellos. Pero pará, ¿tenemos los suficientes camellos? Entonces lo suman. 9 más 6 más 2, está 17. Y tenemos 18. Y bueno, agarremos el camello que nos sobra y se lo devolvemos a la anciana. Y ahí está. Y ahí solucionamos el gran dilema de los 17 camellos. Pensando, estudiando la situación desde otro punto de vista. Ustedes ven cómo esta mujer sabia dejó que ellos solucionaran el problema. Ellos lo solucionaron agregando un camello que no les hacía falta para la división. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una perspectiva de lo que pasa que no es lo que pasa? Y peleamos porque nosotros necesitamos, sin darnos cuenta de lo que pelea o lo que quiere el otro. Lo que necesita el otro, el problema del otro. Por eso es que es tan inteligente que cuando ustedes estén negociando, no se queden en el qué es lo que quieres. Se dan cuenta de que la solución está al frente nuestro. Porque a ellos no les hacía falta. En la matemática es simple, hay que dividir 18. Por los otros números y nos da. Aunque hay que dividir un número par. Eso es lo que resuelve el problema. Ahí está la importancia de pensar afuera. Y veamos otro caso. Un caso muy conocido. Un caso que lo pongo en mi libro, en Nunca temas negociar. Lo pongo el caso, el caso de la naranja. Este caso lo hizo famoso el libro El Si de Acuerdo. El Si de Acuerdo lo saca el caso. Y es interesantísimo porque justamente nos ayuda a ver qué perspectiva tengo yo y qué perspectiva tiene el otro. ¿Y qué es lo que normalmente nos pasa? Normalmente nosotros siempre creemos que el otro quiere, necesita lo que yo necesito. A ninguno de ustedes les pasa eso, de que realmente siempre la perspectiva es entramos en conflicto pensando que el otro quiere exactamente lo que yo quiero. Por eso, el tema de estas dos señoritas, de estas dos niñas, que una encuentra la naranja, había una naranja en la casa, y una la encuentra y dice, oh, una naranja. Oh, me voy a comer la naranja. Entonces, está por comerse la naranja y viene la otra y dice, no, 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 yo me iba a comer la naranja. Pero para, dice, si yo la encontré primero. No, pero yo soy la hermana mayor. Yo soy la hermana mayor, yo le quiero la naranja. Entonces ella empieza a discutir. No, no, que yo la vi primera, que yo la iba a comer, que no, que no es justo, que vos tenés esto. Ustedes saben, todos sabemos cómo se discute. Entonces empieza la discusión. Van y vienen, van y vienen discutiendo hasta que la madre entra, cansada de escuchar que estas dos hermanitas están discutiendo, y dice, ¿qué pasa? Y mira, mamá, yo quiero comer la naranja. Yo la vi primero, pero ella está diciendo que es la hermana mayor, que tiene que ver, que siempre dice, oh, por Dios, por Dios, basta. Listo. ¿Qué es lo que hizo la madre? Dice, basta. Listo. ¿La dividimos a la mitad o no? No es lo que siempre hacemos. ¿Quién es la mitad? Split the different. Divido a la mitad. Bueno, listo. Se acabó la situación. Dividimos. No. ¿La madre entendió la necesidad de alguna de las chicas? No. No la entendió. Preguntó. No. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Dividimos. Separamos. Tomamos esa decisión salomónica. Pero nos detengamos en este caso y digamos, ¿para qué la querían a la naranja? Bien. Bien. Una quería comer la pulpa. Entonces, ella quería la pulpa y la naranja. Pero la otra quería la cáscara únicamente. Entonces, una se comió la pulpa y tiró la cáscara. La otra sacó la pulpa, tiró la pulpa y con la cáscara hizo una tarta de naranja. Entonces, la solución tenía algo que ambas se podrían haber beneficiado. Una podría haber comido toda la naranja, toda la pulpa, y otra podría haber usado toda la cáscara. Pero no llegamos a esa solución. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que no han llegado a una solución así y después se dan cuenta? De que podríamos haber llegado a una solución así si ésemos escuchado al otro, si ésemos entendido lo que el otro quiere, si ésemos realmente prestado atención. Y cuando nosotros decimos, yo tengo que entender al otro. Muchas veces pensamos, bueno, entender al otro. Bueno, todo el mundo habla de escuchar al otro. No, todo el mundo da la opinión. Tenemos que escuchar, tenemos que escuchar, la escucha es lo más importante. Pero realmente entendemos por qué. Ahora empezamos a ver por qué. Es una cuestión que para muchos de nuestros clientes le decimos, es una cuestión estratégicamente. Escuchar para entender al otro. Ese es la parte. Escuchar, preguntar, entrar a la negociación. A aprender. El mindset nuestro, el mindset que lo explico acá en el libro, en este capítulo, capítulo 5, explico. Tenemos distintos mindset. Hay gente que entra a la negociación, a la guerra. A la guerra, o no. Entra a la guerra, a la guerra, a patear, a pelear. Todo lo que el otro dice está mal. Otros entran a hacer trampa. A hacerse callados, a hacerse los buenitos, a hacer esto, lo otro. Otros entran a hacer relaciones. A ser amigos. A ser amigos de todos. La gente tiene distintos mindset. Y eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas, que son preguntas inteligentes, son preguntas que están, porque cualquiera puede hacer preguntas, convengamos eso. Cualquiera puede hacer preguntas. Pero hacer preguntas no es lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando de hacer preguntas que al otro lo hagan pensar. Los mejores negociadores no son los negociadores que tienen buenas respuestas. Los mejores negociadores son los negociadores que tienen buenos argumentos. Cuando vos tenés un buen argumento, haces pensar a todos y haces la lógica. Trabajemos en entender eso. En comprender cómo vamos avanzando a descubrir. Y acá lo dice en el libro Fisher, Uri, Patton, el sí de acuerdo. Tengo que darme cuenta. Tengo que descubrir. Hay muchas cosas. Nunca dejen dinero en la mesa. Busquen. Trabajen para no dejar dinero en la mesa. Acá han dejado dinero en la mesa. Es más, han tirado la cáscara, han tirado la pulpa. Y nos pasa siempre. Por eso, tenemos que continuamente estar trabajando en cómo yo comprendo. Inviertan tiempo en comprender. Inviertan tiempo en la necesidad. Y cuando uno habla de la necesidad, es cuando el otro más se siente escuchado. Cuando el otro más ve y se siente que podemos cooperar. La cooperación es fundamental. Cuando entramos a una negociación y ambos ven y creen que hay cooperación. La negociación es mucho mejor. Pero cuando entramos y ambos están, se ha hecho un estudio de MBAs en Harvard, donde cuando ellos entraban y tenían que competir, y había uno que agresivamente hacía preguntas todas, los hacía competir. Obtuvieron 17% menos en todos los acuerdos. Y hubo mayor cantidad de números que no hicieron acuerdos, que no lograron el acuerdo. Pero cuando uno entra, cuando uno entra cooperando, cuando el otro le hace saber al otro. Y la única y la mejor forma es, si yo estoy negociando con Pedro, le hago saber a él que estoy interesado en entenderlo. Eso es lo que más le va a llegar a él. Acá en esta parte, es lo que nosotros estamos hablando de comprender. Tenemos que estar comprendiendo esa necesidad. El primer paso que vamos a dar siempre. Y estos dos pasos de comprender es, y va a depender. Cuando yo vendo un producto, muchas de estas cosas ya las sé. Y es lo único que yo vendo. Es la única negociación que yo tengo. Entonces, todo esto se repite, se repite. Y yo ya sé tips y tácticas, y esto y lo otro. Yo sé que la necesidad tiene, cuando uno viene con la necesidad de tal cosa, es porque tiene este problema. Cuando uno tiene esto, uno empieza a conocer mucho más que el mismo cliente. ¿Qué pasa cuando un proveedor tuyo te explica tu necesidad, y te explica el problema, y cómo resuelve él el problema a tus competidores? ¿Vos enseguida querés hablar con él o no? Enseguida querés esa solución. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para mostrar esa confianza, mostrar esa profesionalidad. Mostrar esa parte. Porque si no, estamos de nuevo, estamos dejando dinero en la mesa. Tengo que comprender, tengo que planear y tengo que cerrar. La comprensión es clave. Les muestro nuevamente la necesidad. Es clave. Trabajar en eso. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo una perspectiva. ¿Qué perspectiva tengo? Como lo de los camellos. ¿Qué perspectiva tenían ellos? Estuvieron discutiendo, estuvieron peleándose, cuando lo necesitaban es dividirlo por 18. Pensarlo de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Nos llama la atención en esto las emociones. Entonces, él se enojó, yo me enojo más. Él hizo esto, yo lo puedo hacer más. Las emociones empiezan a venir en juego. La inteligencia emocional empieza a venir en juego. La parte de poder empieza a venir en juego. Todos estos temas empiezan a complicarse. Y la realidad era que, como dijo la sabia, la mujer sabia, tu padre quería que ustedes lleguen a esa solución. Y ustedes se den cuenta que entre ustedes pueden resolver conflictos. Entre ustedes pueden, porque lo normal es que nuestras familias tengan conflictos. El conflicto es una industria que está creciendo o está disminuyendo. Sí, está creciendo. ¿Por qué? Porque la población crece. Entonces, todo está creciendo. Entonces, esa es la necesidad de que todos tenemos, de empezar a aprender cómo resolver conflictos. En una forma sana, saludable. Entonces, de la mejor forma que nosotros podemos investigar, trabajar en esto, estudiar para que el conflicto no se aparezca. ¿Y para qué? Para que no dejemos dinero en la mesa. Estamos dejando dinero en la mesa. Cuando nosotros no resolvemos el conflicto. Cuando lo resolvemos mal. Imagínense que no pudieron dividir los camellos y entonces se pelean. Matan a uno de los camellos. Se meten, cortan a uno el camello y le dan un pedazo y hacete un asado con el camello. Meten el camello. Imagínense y empiezan a dividirlos. ¿Por qué? Estamos dejando las hermanas. Tiro la cáscara. Estamos dejando dinero en la mesa. Entonces, ahí está la importancia de esto. Y cuando dejamos dinero en la mesa es cuando la gente más se pone mal. ¿O no? ¿Quién no se pone mal cuando el otro te hace perder dinero? El otro te hace perder. Entonces, vemos acá esta presentación. Que preguntar es fácil. Cualquier estúpido puede preguntar. ¿O no? Cualquiera. Y eso es lo peor que hay. Es que hay gente que nos hace perder el tiempo porque si creen que preguntar puede preguntar, Iván. El tema está hacer la pregunta correcta. Eso es. Investiguemos por la pregunta correcta. Busquemos eso. Yo creo que investigar y ir buscando y no darnos cuenta, ir explorando está bien. Pero hay que tener mucho cuidado que hay gente que va muy determinada a que el otro te tiene que contestar algo donde es mucho mejor preguntar. En una forma E. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Sucedió a un cliente nuestro. Estas dos partes. Una de las partes está reclamando por qué hubo una interacción y hubo un gasto enorme. En un gasto mucho superior a lo de NOM. Entonces, una de las partes está reclamando y está poniendo mucha presión en eso. No le dijo que ese gasto no había sido de la empresa. Es un error. También un error. 800 mil dólares fue. Fue un error. No, no. Esos 800 mil dólares están así. En realidad no es un contrato. No, no, no fue. Es una estimación. A todo esto, con el hecho de que se vio esos números, armó una carta el abogado donde pone tres, cuatro puntos totalmente agresivos, totalmente destructivos, totalmente hiriendo la sensibilidad, el orgullo, todo. La respuesta era, no, 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 eso es esto, un error de contable. Ni siquiera nosotros sabemos. Debe ser 800 dólares. Hizo así, se olvidó, qué sé yo, se cortó la luz, quedó así, qué otro, qué otro, eso no existe. No existe y justamente, o sea, y se elevó a un punto donde el otro dejó ver distintos puntos que eran totalmente, inconsistentes y que ustedes hacen esto siempre, que esto pasa siempre. Ustedes ven como la ira lo llevó. La pregunta hubiese sido, che, explícame más sobre estos 800 mil dólares. No está. Ni siquiera te hace falta abogado. Entonces, ¿cómo nosotros estamos perseguidos, creemos que el otro, y hacemos subir, escalar las cosas? La pregunta, si nosotros empezamos a estudiar, empezamos a trabajar, no debe ser tan difícil, pero tenemos que estudiar, tenemos que analizar cuál es la pregunta correcta. Porque hay un principio de contabilidad para todos los contadores, de lo que entra y sale, ¿no es cierto? Entra esto, sale esto, todo lo que entra tiene que salir. Y en esto, en negociación es lo mismo. Vos entras basura y sale basura. Si vos entras una pregunta basura, vas a obtener basura de información. Entonces, ¿cómo, por ahí, utilizando empatía, usando el tacto, dándome cuenta? Digo, che, explícame más de esto, no lo comprendo. Explícame, como dice nuestro amigo Chris Boss, del FBI, dice, ¿Cómo se supone que yo lo tengo que ver a esto? Entonces, che, mirá, vi estos 800, ¿cómo se supone que lo tengo que analizar? Una pregunta, él dice, decir, ¿cómo se supone como para que tirarle al otro que le estás pidiendo? Es una de las preguntas más famosas de él, ¿no es cierto? Del grupo de SWAN, del grupo de negociación de ellos. Y ahí está, donde nosotros tenemos que empezar a investigar, ¿cómo vamos a preguntar para qué? Para la necesidad. Tenemos que buscar la necesidad, pero no vayamos con cualquier pregunta. Hagamos una sesión estratégica con nuestro equipo. O si estás vos solo con tu señora, o vos solo. Una sesión. ¿Cuántas veces perdés tiempo, una hora con un amigo, tomando café y hablando de nada, y perdés tiempo vos solo, media hora, y hablá de eso? ¿Cuáles serían las preguntas para esto, esto, esto? ¿Y cuál sería si yo estoy en positivo y si yo estoy en negativo? Esas dos partes son importantes, porque esas dos partes me van a llevar a obtener algo. Entonces, veamos eso. Veamos cómo nosotros podemos tranquilamente descubrir al otro. Descubrir, conocerlo al otro, empezar a verlo al otro. Para los buenos que me lo conocen, mi nombre es Pablo Linzwein, desparto de negociación. Soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, autor del libro, Nunca temas negociar. Acá están en universidades donde nací en Córdoba, Argentina, de ahí me fui a Inglaterra, me nací en Manchester, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, y terminé acá en Estados Unidos, me mudé a Pittsburgh para iniciar el Instituto de Negociación. Estas son empresas con las que trabajamos, creo que es sumamente importante. Pero bueno, veamos esto, veamos. En mi libro, pongo una parte donde hay el río de la integración. ¿Cómo tenemos que ser flexibles? ¿No es cierto? Un río es flexible. Ustedes ven las orillas, el río es flexible. Por cualquier lado entra el agua, pasa. ¿O no? Después tenemos que adaptarnos, el río se adapta. Podemos pensar que es coherente, porque lleva el agua en la misma dirección todo el tiempo. Tiene energía y es estable. Todas estas partes, me están mostrando desde el Dr. Segal, en su libro Mindsau. Todas estas partes me van mostrando cómo tengo que descubrir lo sano que es el ser humano cuando el ser humano se encuentra en estas situaciones. El ser humano está integrado, es sano, fluye. Entonces, cuando yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque yo digo, no, mirá, el ser humano, yo como persona, soy una persona flexible, me adapto, soy coherente, tengo energía, y mirá, estoy estable. Esto es lo que fluye. Esto es lo que queremos. ¿Y cómo vemos, ¿no? ¿Cómo vemos esa parte en una negociación? Todo esto está en el libro. Nunca temas negociar. Pero lo estamos discutiendo para qué. Quiero que ustedes campen eso. Esto es muy fuerte. La rigidez, ¿no es cierto? De un lado que controla todo es cuando el río tiene dos orillas. Hay una rigidez de los dos lados que mantiene el agua en el medio. Esto lo está controlando y eso es lo que lo rodea al río. Pero por otro lado, hay todo un caos. ¿No? Cuando el agua sale. Sale de 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 los extremos. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos en toda negociación? Queremos la flexibilidad, adaptabilidad, que el otro sea coherente, que tengamos energía para discutir y que seamos estables. ¿No? Estamos buscando como que estamos estamos buscando todas esas partes que nos hace poner contentos. Y de acá es muy similar a lo que dice el profesor Wilbur de la Universidad de Harvard. Él dice toda negociación tenemos que aprender, adaptar e influir. Entonces me doy cuenta cómo trabajando estos elementos es que algo que quiero que ya tomen nota o atáquenle en una foto esto. Tomen nota la importancia que nosotros como negociadores es ser flexibles, adaptarnos, ser coherentes, que se puede creer nosotros, tener energía y ser estables. ¿No? O como dice el profesor de Wheeler de la Universidad de Harvard, dice, mira, dice, es aprendizaje, adaptación e influencia. Muy parecido al enfoque. Muy parecido al enfoque flexible, adaptabilidad, coherencia, energía y estable. Eso nos permite a nosotros obtener mejores resultados. Tenemos que buscar esto. Si nosotros buscamos el aprendizaje, este aprendizaje es lo que nos está diciendo gente, busquen, escuchen, escuchen para entender, utilicen empatía, adáptense, influyan para que la persona siga hablando y comentando. Todo esto, eso es el capítulo 5, página 78 del libro. Todo esto está en el libro. Además, no se olviden que pueden obtener el libro en Amazon, el audio, que tiene un suplemento espectacular. Generalmente a la gente que le gusta ir al gimnasio o hacer otra actividad o ir a correr o caminar y quieren escuchar, quieren ir repasando estos conceptos para ser mejores líderes. Y de ahí pasamos al mindset. Es una profesora de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Columbia. Los comento, todo negociador tiene que armarse de esta herramienta. Esta mentalidad de crecimiento es clave en toda negociación. Todos tenemos dos mentalidades, una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de que, oh, no, no, yo no nací bueno para negociar. Este, no, 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 él es bueno para negociar, pero yo no, yo no, yo no nací, bueno. Tiene una mentalidad fix, una mentalidad que está fija. No ve en el valor de, bueno, yo le pongo esfuerzo y veo. Y eso es lo que ella dice. Claro, dice, la gente que le pone esfuerzo tiene una mentalidad de crecimiento. Entonces, en su libro explica muy bien el tema de que en negociación, los grandes negociadores, hay gente que tiene que tiene esa mentalidad de crecimiento. No nos ahogamos con el problema de que hay una sola naranja y dos hermanas. No nos ahogamos con eso. No nos ahogamos con el problema de que tenemos 17 camellos y tres hermanos con un testamento del Padre que los dividió de distintas formas. No nos podemos ahogar en eso. Tenemos que seguir construyendo en base a eso, analizar nuestra estrategia para llegar a un resultado. Es todo la necesidad. Yo creo que a este punto de la charla quiero haberlos convencidos con estos dos ejemplos la importancia que tiene de que la necesidad no es lo que el otro dice. Las hermanas no querían la naranja. Una quería hacer una tarta y otra quería comer la pulpa. La necesidad no era dividir los camellos. Se estaban matando a los hermanos. Hay otra necesidad. Hay un problema. El problema genera acción. Eso es lo que ustedes tienen que descubrir y tenemos que empezar a descubrir con eso. Tenemos que tranquilizarnos. La gente que va a una negociación pensando únicamente en el resultado es cuando no ven la necesidad, no ven el problema, ven que la necesidad de ellos únicamente pero no pueden ver la solución. No ven, no tienen todo ese sistema. Si trabajemos trabajemos firmemente en poder entender al otro ¿cuáles son las preguntas que ustedes hacen? Les puedo asegurar, yo tengo un par de preguntas que están en el libro que son la misma pregunta que hago siempre al principio. Chris Boss hace ¿y cómo se supone que debo hacer eso? Hacela siempre. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Para ganar tiempo, para pensar, para ver más específico. Pero es una pregunta inteligente. No una pregunta cualquiera, son preguntas inteligentes. por favor, esto, para toda la gente les pido, busquen mi libro en Amazon. Una vez que lo obtuvieron en el libro, si por favor pueden escribir, escribir un comentario, ponernos cinco estrellas y una vez que piden que me ponen cinco estrellas, me escriben, sacan la foto y me escriben acá. Que es lo que más nos ayuda y no solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a toda la comunidad a que la gente empiece a ver que a los conflictos hay formas de solucionarlos. El proceso es, todos creemos que un conflicto se soluciona con un resultado. No, se soluciona con un proceso, con un proceso que tiene que buenos argumentos, descubrir la necesidad, entender cuál es el problema del otro, utilizar empatía para hacer que el otro hable más y el otro me comente, no bloquearme, no estar enojado, no ser ciego de lo mío y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer. Porque esto es muy, muy valioso y tengamos la consistencia de verlo, compartir con la gente que nosotros queremos, que la gente que sabemos que está en otro lado, que sabemos que si esta gente está de mi lado y entiende el poder que tiene resolver conflictos de una forma buena, eso es bueno. Hay algo que yo siempre digo y ustedes lo saben, muchos de ustedes que me siguen siempre es lo que yo aprendí del MIT. El MIT yo aprendí que yo siempre digo una persona, mira, yo aprendí una cosa muy simple, si yo si vos cooperás yo voy a cooperar, si vos competís yo voy a competir. Probame, probame. Entonces, si ellos compiten yo compito, si él coopera yo coopero y los dos ganamos. ¿Por qué? Yo voy a hacer lo último que vos hagas. Entonces, la otra persona dice, ¿y cómo es eso? Bueno, voy a empezar a competir y yo compito. Cambias a cooperar, cooperas una vez yo coopero, cooperas de nuevo, coopero de nuevo, coopero de nuevo, y ahí nos va a mejorar mucho mejor que eso. Esa es la forma. Hay veces que ponen las cosas en claro con la gente que está en ese mindset que no lo sabe. Pero bueno, sigamos, terminemos con esto. Fíjense acá, en esta presentación. Tenemos muchas veces, nos encontramos en ese dilema, ¿no? De que, ¿qué pasa? Los que estamos negociando nos dejamos llevar ¿por qué? Por las emociones y los rumores. Lo vimos, lo analizamos, las emociones del otro, las mías, y no podemos descubrir qué. Yo no puedo descubrir, yo tengo que prestar atención en la contraparte y para muchos que hicieron comentarios ahí, por favor, acuérdense de esto, presten atención en la contraparte. Todo mi libro se basa en que nosotros no somos los más importantes, el más importante es el héroe, es la contraparte. Roger Fisher, profesor de Harvard, él me enseñó, Pablo, ¿para qué estudias las diferencias culturales? Si lo más importante que hay en la vida es ver las similitudes, ¿querés ser un buen negociador? Entender las similitudes. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo yo puedo comprender? Si yo comprendo a mi contraparte y lo hago importante, es algo que es una similitud mía, yo quiero ser también importante en la negociación, pero a medida que yo satisfaga y lo ayude más a él, él más me va a ayudar a mí. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno empieza a trabajar y si el otro es un poco egoísta, lo único que tengo que hacer yo es tener una pequeña ventaja como para mostrar el ganar-ganar está hasta acá si no tengo alternativas y eso muchas veces tenemos que hacerlo. Entonces, centremos la atención en el capítulo de hoy, centremos la atención en la contraparte, en el héroe, pero hasta ahí parece simple, ¿no? Entonces, ah, bueno, qué sé yo, es algo nuevo, no, no, déjenme que les muestre por qué les digo eso, déjenme que me les muestre y está en el libro. Entonces, los que están leyendo, vayan mañana mismo o esta noche y lean el capítulo 5 de nuevo, porque ahí lo pongo. ¿A qué cerebro le estamos hablando? Uno de los grandes problemas de que, vos viste cuando alguien hace algo, ¿no? Hay veces que tenemos gente que hace algo y creemos que lo hace y por el hecho de hacerlo, está bien, pero tuvo el tono equivocado, tuvo el momento equivocado, tuvo, hubo, hubo una pequeñísima, pequeñísima que tuvo una reacción que dice, pero este infeliz, pero este, y listo, y se cayó todo, o no, o cuántas veces nos ha pasado, hay algo, hay algo, y está el otro, el otro que tiene una propuesta peor que la nuestra, la otra que tiene y agarra, y tiene eso, tiene ese tacto, tiene ese tacto que entiende, que huele el espacio, entiende el cuarto y sabe, y sabe ejecutar la pregunta, sabe ejecutar, sabe este, hablar, sabe hacer esa, esa cosa, y está la diferencia que presta, uno presta la atención en lo que uno quiere decir y en lo de uno y el otro presta la atención en el héroe, en el otro, y ahí está, y acá está, esto que es interesantísimo, cómo nosotros tenemos que trabajar, prestando la atención al héroe, cómo tenemos que trabajar justamente con el cerebro, a qué parte del cerebro le hablamos, cómo le vamos a hablar, y por qué, y esto es muy rápido, eso voy a hacer muy rápido, lo demás está en el libro, capítulo 5 del libro, Nunca temas negociar, búsquenlo en Amazon, Nunca temas negociar, el gran error que cometemos siempre, es hablar en complicado, hablamos en complicado, hablamos acá, y creemos que está bárbaro, que bárbaro, y hablamos en complicado, hablamos al racional, le hablamos al racional, desembarcamos todo, un ataque de Excel, de PowerPoint, de esto, lo otro, todo suena brillantísimo, y esto, y lo otro, y qué pasa, la otra persona todavía ni siquiera sabe si le interesa, y ahí es cuando nos reyece, tenemos un desaprobado, entonces, ¿cómo el cerebro nuestro trabaja? ¿y cómo tenemos que buscar, trabajar con nuestras preguntas? Tenemos que hablarle al cerebro reptiliano primero, nuestras preguntas tienen que ser muy simples, muy suaves, no el Excel, el Excel, el PowerPoint, no, 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 tenemos que empezar a entrar, tenemos que mostrarle a él que le somos útil, entonces, el cerebro reptiliano, si ve que le somos útil, porque, ¿qué es lo que hace? ¿peleás o volás? El cerebro reptiliano dice, o peleo, o peleo, o me voy, entonces cuando, la reacción, el reptil, tiene, tiene dos comandos, este, ¿me quedo? ¿o me voy? Si me quedo, estoy en peligro, eso es lo que, cuando estoy, cuando estoy cocinando algo y está todo quemado, y está todo, está caliente, no ponga la mano, porque el cerebro se reptiliano me dice, no, no, andate, andate, salí, 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 y yo ni me di cuenta que él me está comandando, pero él lo sabe, no, 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 vas a lastimar la mano, no metas la mano, en el agua caliente, entonces, ese es el reptiliano, si el reptiliano descubre, que, ah, mira, puedo ganar más dinero, oh, ok, se lo pasa al límbico, si, mira, este puede ganar más dinero, yo no entiendo nada de estos análisis y todo, porque bueno, lo ves vos, entonces el líptico, dice, ah, me siento bien, me siento cómodo, me gusta Pablo, me está explicando bien, qué sé yo, ah, bueno, bárbaro, este, sí, de sentir bien, parece interesante, bárbaro, y entonces el neocórtex, donde el neocórtex va a decir, bueno, pero lo que está diciendo, tiene razón, es realmente científico, realmente tenemos tres cerebros, pero tengo una sola cabeza, sí, pero hay tres partes cerebrales, tal estudio, ah, bárbaro, entonces empieza, y cómo tenemos que hacer, y bueno, no hagas una pregunta difícil al principio, haz una pregunta donde invitas a él, a que se dé cuenta, de que va a tener un beneficio, el beneficio está en él, y en esa participación, y ahí vamos obteniendo lo que queremos, ese es el secreto, de lo que hemos estado hablando, de cómo nosotros estamos empezando, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros vamos hacia la otra persona, esa es la parte científica de eso, lo felicito una vez más, hemos trabajado, hemos visto las partes más importantes, de este capítulo, lo estamos analizando, lo estamos uniendo con todo lo otro, si nosotros queremos, que los conflictos sean manejados, de mejor forma, no nos hace falta ir y donar dinero, en otros lugares para que detengan la guerra, hagamos que nuestra gente, que nuestros chicos, aprendan a que si hay un conflicto, no hace falta sacar una pistola, no hace falta, explícale, háblale, hay otras técnicas mucho más sofisticadas, tenemos que ayudar, a que la gente se ayude, tenemos que predicar, tenemos que la gente que comience, que los conflictos tienen solución, todo conflicto tiene solución, si yo voy a un conflicto, como hablamos de los cerebros, si yo voy a un conflicto, y me pongo en sofisticado, y no le hago entender al otro, lo mínimo, bueno, yo no me hice entender, no es problema tampoco del otro, o sea, cuando uno empieza a comprender, uno empieza a darse cuenta, cómo, este, mentir no es bueno, ¿por qué voy a mentir?, ¿no?, empiezo, empiezo a descubrir, todas esas pequeñas cosas, pero bueno gente, como siempre, un fuerte abrazo a todos, un fuerte, fuerte abrazo, cuídense mucho, este, hasta, hasta la próxima, hasta luego gente,